¿Tú como compositor, cómo fue que escribiste la canción y a quién se la ven? Bueno, esta canción más que nada va dedicada a toda mi gente que emigra a los Estados Unidos y que de alguna manera venemos a luchar, a trabajar. Y por una razón u otra, siempre a veces tenemos un mal paso, fracasamos en cositas, ya sea en una cosa, en otra. Y más que nada, a la vez estoy tratando de transmitir un mensaje para toda nuestra raza en general de Centroamérica, de Estados Unidos, que está trabajando fuertemente aquí. O sea, si pueden captar el mensaje, es para salir adelante y demostrar que somos una raza chambeadora y venimos aquí a Estados Unidos a triunfar. Y esperemos que le guste a toda nuestra raza de México y que se den cita a escucharnos donde quiera que andamos tocando. Ahorita desde Wichita, Kansas, estamos con Televisa. Gracias a ti, Félix, de veras, a Antonio Sánchez por hacernos la cordial invitación. En unos momentos vamos a estarnos subiendo al escenario. Y pues también quiero aprovechar el momento para mandarle un fuerte saludo a mi familia, allá por el DF, a mi abuelo, Delfino Vargas, que fue el que me enseñó esta carrera, que me enseñó a tocar guitarra, ¿no? Y a todos mis hermanos, ¿no? Principalmente también a nuestras esposas que nos han apoyado tanto en esa carrera tan difícil, ¿no? Cuando dejamos nuestra tierra y por varios días, ¿no? Es un poquito cansado. Pero principalmente a ustedes también, gracias que nos han apoyado, a nuestra gente, a nuestros fans, de veras, amigos, amigas, gracias. Y estamos para darle por delante. Gracias. Gracias.